Luego de una complicadísima semana... ...que tuvimos unos días súper oscuros acá en la casa. Porque yo aquí no te trato de hipócrita. No hay tratados de chiflar, de que después andas llorando. Ella... ...cuchina, cochina, cochina, tanta cochina. Se va de la casa. ...fue la última eliminada. La señora Mónica. Pero el juego continúa. ¿Tú qué vas a hacer, respecto a él? Hoy, desde las diez y media de la noche, por Televisión... ...y las 24 horas por Pluto TV.